¡BONFIRE! Perdón, que diga lleno de muchas risas, claro Muchas gracias por todo su apoyo Besos en su nalga derecha, chau chau ¿Qué huele confis? Ya llegué Pues bueno confis, bienvenidos A un nuevo video Yo soy el Xavid Y el día de hoy chicos, estamos ya sea bien aquí Reaccionando, bueno no reaccionando Sino simplemente, es una partida que había grabado Estamos aquí tratando de trolear Con lo que son los nuevos operadores que van a salir De Rainbow Six, en este momento estoy jugando Ya sea bien con Alibi Y bueno, ya posteriormente estaré jugando Con lo que es el profe Realmente ya es una partida empezada Vamos ganando lo que es 1-0 Pero la verdad es que no me imaginé Que fuera a poder jugar con los nuevos operadores Entonces bueno, la verdad es que estaba grabando No estaba grabando, sino ya hasta que pude elegir A lo que es Alibi, empecé a grabar Lo que era la partida realmente, así de que Realmente no recuerdo muy bien Creo que el video, déjenme ver wey Creo que el video dura 40 minutos Pero obviamente wey, el video que voy a mostrarle Nada más va a durar como alrededor de 8 minutos Si mal no me equivoco Dura como 8 minutos en lo que termina la partida De hecho fue una gran victoria Y aparte, también Logramos trolear a lo que son el equipo contrario Así de que, pues bueno chicos Venga, vamos a ver lo que es la partida Estamos en los servidores del test server Vale, estamos en los servidores del test server Y aquí primeramente estamos viendo De aquí, de primera entrada Estamos viendo wey Que estoy aquí con lo que es la gente En este caso, bueno el operador de Alibi Puse lo que es una Puse un holograma Y yo pensando que iban a entrar por esa ventana Porque como pueden ver chicos En esta parte de aquí Habían roto lo que es la ventana Entonces mi primer pensamiento fue Van a entrar por aquí Entonces aventé lo que es el holograma Y dije a huevo wey Voy a poner, de hecho ahí de aquel lado Si pueden ver wey, acá de este lado En esta zona, está lo que es el otro holograma Precisamente de lo que es Alibi Y dije no mames wey Ahora si, no mames Los voy a tratar de trolear wey Y voy a tratar de matarlos wey Así este, con lo que es Así como que haciéndoles creer que soy el holograma Pero lamentablemente no se pudo Vamos a ver lo que es Vamos a ver lo que es el gameplay, vale Ahí como pueden ver Estoy precisamente wey De hecho hasta se escuchan mis risas de repente De hecho hasta se escuchan lo que son mis risas Bueno, no sé si lo alcanzan a escuchar Pero se escuchan de repente lo que son mis risas Porque lo estaba grabando Y no había dado cuenta Que estaba activado lo que era el micrófono De la capturadora Vaya no Entonces bueno Ahí estamos viendo Ahí claramente escucho Que acaban de entrar del lado izquierdo Pero no sé si realmente era de la ventana Del lado izquierdo Pero no Si no habían entrado por la parte de abajo Habían entrado por lo que era la parte de abajo En este caso de lo que era gimnasio Entonces al momento de que yo dije Vale madre wey No, o sea Que pedo wey Yo quiero trolearlos a huevo Entonces veo que ya va para allá mi compa wey En cuanto va para allá Entonces yo digo No wey Ya valió madre wey Tuve que abrir lo que es el hatch Porque realmente no iban a poder No iban a entrar por ahí La verdad Y pues bueno Dije bueno Pues ya ni pedo Acaban de matar Ahí mi compa mató a uno Mandan una cegadora Este Obviamente la cegadora viene de abajo Entonces veo que puedo de plantar Y mi compa ya no puede hacer absolutamente nada Porque se lo chingan de hecho Entonces se matan a mi compañero Y me veo ya se avien en lo que es En la presión Ahí el pinche montaña wey Ahí el pinche montaña wey Se alcanzó a mover Se alcanzó a mover Porque si no se hubiera movido Si no se hubiera movido wey Me lo hubiera chingado La verdad Sinceramente si no me hubiera Si no se hubiera movido Me lo hubiera chingado Pero lamentablemente ahí me avientan Lo que es una flash Y me chingan O sea El compa yo veía que me estaban disparando de ahí Pero no sabía de dónde Ya hasta que valió Pues valió madre no Vamos a lo que es la segunda ronda Vale Esas nuevas animaciones que están La verdad Es de que están súper súper geniales wey Ahí estamos viendo wey Bueno nos toca obviamente Nos toca atacar wey No sabía cuál elegir Me ganan a lo que es termite Y dije bueno ok perfecto Vamos con Sledge No hay pedo Porque son los agentes Los agentes que tengo aquí Son los agentes básicos O bueno los operadores básicos Que ya te dan con lo que es el Bueno que vas desbloqueando con la fama Vaya no Los operadores básicos Entonces Allí estamos viendo lo que es el Sledge wey Y nos toca atacar Y pues bueno creo que fue una muy buena partida No recuerdo bien si acabo Y si terminé matando a unos o a dos Bueno no recuerdo muy bien Pero este No sé por qué en este juego Bueno imagínense en la compu No sé por qué siempre soy el último a encargar De hecho no sé por qué siempre soy el último a encargar de mi equipo La verdad es que no lo sé Está un poco raro la verdad Pero bueno La cuestión es de La cuestión chicos es de que Pues bueno aquí estamos viendo wey Que va a ser la nueva modalidad Vale que vamos a poder ver lo que es el drone de Twitch Y que bueno no es necesario que destruyan lo que es nuestro drone Nuestro drone perdón Vamos a seguir poder Vamos a poder seguir cambiando De drone en drone wey De esa bien de nuestros compañeros Vaya no Así de que pues bueno Yo dejo mi drone de aquí arriba Bueno No recuerdo Creo que si lo dejo ahí arriba wey O no lo dejé ahí arriba Ah no lo dejo aquí abajo Porque íbamos a entrar precisamente por aquí abajo Íbamos a entrar precisamente por ahí abajo Entonces dejo mi drone ahí donde son las cajas Vale Las cajas que están allá adentro Porque como íbamos a entrar por esta zona Entonces Yo dejé el drone ahí Pero dije bueno Por cualquier pedo wey Ya droneo Y ya sabemos si podemos entrar o no podemos entrar ¿No? Ya ahí acomodo lo que es el drone Y ya falta Bueno prácticamente ya estamos para poder iniciar Lo que es la fase de acción Vale Ahí estamos ya respondiendo con todos los compañeros Y la verdad es de que Hay que tener siempre cuidado con los spawn kills Hay muchas veces wey Que por ejemplo salimos corriendo Hay muchas veces que salimos corriendo Y realmente no nos fijamos Y es cuando nos tuercen ya se bien Con lo que es en el spawn kill Al igual que esa ventana que estamos viendo De ahí en medio Ahí está mi compañero wey Que trae a lo que es Ash De hecho yo no me había percatado Yo no me había percatado wey De que traía yo la bomba Vale Yo no me había percatado De que traía la bomba Ahí estamos viendo un holograma de Alibi Ahí hago lo que es la marcación Para ver si es cierto que era o no era ella Pues vimos que es un holograma Vale Vemos ahí que es un holograma wey Ahí mi compañero abre lo que es esta zona Inmediatamente agarro wey Y me cubro Esa Esa Esta Esta partida está muy graciosa Confis está muy graciosa Ahorita van a ver por qué está súper graciosa wey Vale Ahorita van a ver por qué está súper Súper graciosa Ya nada más quedaban lo que eran dos Dos enemigos Parece que había bajado a uno Uno de mis compañeros Había bajado ya sea bien A lo que era este ¿Cómo se llama? Había bajado al profe Vale Había bajado a lo que era el profe Ahí me voy aquí arriba Para poder abrir Y ahuyentar a la persona Que estaba ahí abajo Y es precisamente lo que pasa Mira ahí está Ahí le dispara Ahí le dispara a Ash Ahí le dispara a Ash Y lo alcanza a bajar Y el compa está tirado Pero yo no sabía Ahí es lo gracioso Veanla Veanla Mira wey O sea la mira Es de que Entonces bueno Prácticamente wey Ahí mira Me da chance de ponerme Atrás del escudo Yo dije ya valí madre wey Valí madre wey Porque ahorita va a saltar wey Ahorita va a saltar Esta mira wey Ahorita va a saltar la mira Y este Y me va a matar wey Pero no wey Se quedó atrás del puto escudo wey Ahí le digo Al compa este wey Ahí le escribo Gracias bro Por dejarme al Al maestro Bueno al profe wey Vale Entonces yo pensé que mira Iba a saltar el escudo Y me iba a matar Pero no wey Se quedó allá atrás wey Se quedó atrás del carro Me dejó recargar wey Con todo el tiempo del mundo Y pues como ya sabía Donde estaba Pues obviamente nada más Salía haciendo el prefire wey Pues ya obviamente Ya la maté no Pero estuvo muy Muy pinche fucking gracioso Ahí el compa wey Me dice Oye no te preocupes wey No hay pedo Vale Y bueno vamos a agarrar A lo que es el profe Y lo vamos a colocar Ya sabía bien donde está El cuarto de niños Que es donde nos toca defender El cuarto de niños Y este Vale ahí está Lo que es el cuarto de niños Uy cuidado ahí wey Que casi me dispara Y este cabrón por andar Es que de verdad Yo no entiendo wey Yo no entiendo wey Por qué disparan a lo idiota wey De verdad wey Yo no entiendo wey Por qué disparan a lo estúpido O sea que ganan disparando así Luego luego apareces y Disparo Ay que promesiento No mames O sea es que realmente No entiendo por qué hacen eso Pero bueno En fin Ahí estamos recar Bueno ahí estamos reforzando Vale Estamos reforzando lo que es la zona Estamos reforzando lo que es la zona Afortunadamente Nos empezaron a matar wey La verdad Afortunadamente Nos empezaron a matar Entonces dije bueno Por una parte Está súper genial Vale Por una parte está súper genial Que nos empezaron a matar Porque si no La partida iba a valer Madre Y no estuviéramos viendo Precisamente ahorita Pues este Este gameplay Ahí como pueden ver Le acabo de disparar Otra granada wey Me vuelve a aventar Otra granada Y me vuelve a dar Wey O sea es que realmente No lo entiendo Realmente no lo entiendo Cómo es que avienta Otra granada wey Y me vuelve a dar wey O sea realmente No No vi Mira mira por ejemplo Ahí todavía no me aparece en rojo Y me vuelve a dar la granada O sea Rigo realmente Me quitó Pues casi Treinta y tantos de vida Maldición wey Ahí se quedó trabado Pero Espera 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 wey Ahí se quedó Plasmado este pedo Aguantenme Aguantenme A ver Vamos a ver Vale 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 A ver si no se queda Ahí como que trabado Vale Arroja la granada A ver si no se queda trabado De hecho No sé por qué se trabó Ahí está wey Y no se muere Le doy los disparos wey Y no se mueren Ahí voy a recargar estúpidamente No wey Cambio el arma Y ya luego regreso otra vez A la misma arma Vale Ahí empiezan a disparar wey Pero yo pensé que estaban disparando Ya sea bien de frente Pero no wey Estaban en la parte de arriba En el techo wey Estaban en la parte de arriba En el techo Y este Ahí es donde agarre Decido wey Que pues bueno Me nos está diciendo ahí mi amigo wey Bueno mi compañero nos dice Que está por la ventana Y que no le hacemos Que no le piquemos Vale Y digo bueno total wey Vamos a revisar las cámaras Esperando que no nos chinguen Desde esa zona Porque puede entrar alguien por ahí Wey nos podía disparar Por la espalda wey Pero bueno Ahí está wey Estamos viendo precisamente a Ash Si creo que si es Ash La que está ahí wey Exactamente Y en ese momento wey Entra ahí Entra el pinche Tacher wey Y es que de verdad chicos Aquí es donde ya Entonces pues bueno Prácticamente aquí es donde ya Ganamos lo que es la ronda Ganamos lo que es la ronda wey Ese skin de Tachanka wey La neta me había dicho Este Diego que estaba muy chido Y yo le dije Anda mames Como de Tachanka WTF Pero la neta Es de que si Está muy muy chingón wey Está muy chido wey Ese de Lord Tachanka La neta está muy muy chido Y ese skin Estoy 100% que seguro Que lo hicieron wey Lo hicieron más que nada Por lo de los memes Que le dicen Lord Tachanka Y todo ese desmadre Pero la verdad chicos Es de que al final wey Yo siento que estos operadores wey Están Están buenos Vale Están buenos Pero pues si está un poco complicado Porque es que no estás acostumbrado No estás acostumbrado A que te pongan ese tipo de cámaras wey Que te estén acá arrojando Los pinches rayos wey A que te estén arrojando Los pinches rayos Del pinche profe wey Y la verdad es que siento Que estos operadores Van a ser muy pinches troleros wey De verdad wey Van a ser muy muy pinches troleros Y ahora que salgan Voy a intentar hacer Lo que son todos los pinches troleos Posibles Con estos dos operadores Que van a estar Super super chingón wey La verdad van a estar super chingón Y pues bueno Jugadas nuevas que podamos aplicar Ya sea bien con Alibaba Y con lo que es el profe Pero bueno La verdad es que la partida Estuvo super La partida Estuvo super super genial Lo que fue la partida wey Así de que Pues bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay del día de hoy Espero que te haya gustado Y si fue así Ya sabes Regálame lo que es Un super like Regálame lo que es Un super like Ya me estoy riendo wey Entonces bueno Si es así confis Pues ya sabes Regálame lo que es Un super like Y ya sabes Que me estaría ayudando bastante Y pues bueno confis Te invito a que te suscribas A mi canal Si no te has suscrito Que esperas confis Ya van a salir Los nuevos operadores De Rainbow Six Y todavía no te suscribes A mi canal Suscríbete Y activa la campanita Para que te llegue Una notificación Cada vez que suba Lo que es Un nuevo gameplay Y para que también De esa manera Te llegue una notificación Cada vez que hagamos Un directo Muy bien Así es de que Pues bueno chicos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su pish Y nalga derecha Yo soy el Xavid Y hasta la próxima confis Recuerden seguirme En mi página de Facebook Que está aquí abajo En la descripción del video Y también recuerda Seguirme en mi canal de Twitch Que ya posteriormente También estaremos haciendo directos En el canal de Twitch Muy bien Pues bueno chicos Yo me despido Hasta la próxima Nalguitas de bebé Chao chao No mames La neta es que está muy cabrón Sinceramente La neta Va a ser muchos troles De este pedo No mames ¡Suscríbete al canal!